Bueno, todo depende, ¿no? Si la muerte para vos es una amenaza o es una consejera, como decía Don Juan, el personaje de Carlos Castaneda, ¿no? Digo, si la muerte es esa cosa que te amenaza, cuya oscuridad y misterio tememos tanto, y sí, tenerla presente todo el tiempo te va a deprimir. Si la muerte es, como le aconsejaba Don Juan a Castaneda, esa voz, Don Juan le tenía una imagen muy bella, le decía a Castaneda, la muerte está cinco centímetros por detrás a su izquierda, si se da vuelta rápido la va a ver. Entonces, ¿no? Pero, ¿qué era? Vos te podés, o asustar por esto, decir, y él le decía, escúchela, téngala como consejera. ¿Para qué te sirve como consejera? ¿Te sirve para que cuando vos, con alguien que querés mucho, un amigo, un padre, una pareja, por ejemplo, te enojas y te peleás y te vas, si vos la escuchaste vas a decir, ¿qué haces? Mirá que estoy acá. ¿En serio? Vas a estar una semana sin hablar con tus padres, una semana sin hablar con tu amigo, dos días sin hablarte con tu pareja. ¿De verdad? Mirá que estoy acá, mirá que en cualquier momento te llevo o me lo llevo. Si vos la escuchás desde ese consejo que lo que hace es invitarte a no perder el tiempo, ¿sí? ¿Qué es? No tenés todo el tiempo del mundo para pedir perdón, para decirte quiero, para jugarte por tus sueños. No seas bobo. Aprovecha este tiempo. Aunque el aprovecharlo sea tirarse a pensar. No estoy diciendo correr tras la vida, pero aprovechalo. No sostengas las cosas más de lo necesario. Cortázar decía que las cosas duraban siempre un poco más de lo necesario, ¿no? Más de lo que debían. Esto uno lo ve en ciertas relaciones. Uno dice, se deberían haberse parado antes. Esto no daba para más. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué te gasté tanto en ese trabajo? Deberías haberte ido. Las cosas a veces, sí, es cierto, yo comparto. Suelen durar un poco más de lo que deberían. Y la conciencia de la finitud a veces está para decirte eso. ¿De verdad? Mirá que es un rato esto. ¿Qué esperás? Y a mí me gusta esa parte, esa muerte consejera, esa conciencia de finitud consejera. La otra, por supuesto, me parece atormentadora y espero no tener que verle la cara desde ese lugar porque me mete mucho miedo la sola idea de deprimirme, de angustiarme ante eso. Porque es un estado horrible. Bueno, vos has hecho público que lo pasaste y podés dar cuenta de que es un estado espantoso, ¿sí? Entonces, de esa conciencia, sí, me parece que es mejor gestionarla para resolverla de una manera sana. De la otra, no. La otra, la peor, te como consejera, está buena. Está buena. Es simplemente admitir que no tenemos todo el tiempo del mundo en nuestras manos. La otra, la peor, te como consejera, está buena. La otra, la peor, te como consejera, está buena.